En Arena Vilas seguimos compartiendo con todos ustedes historias del verano. Bueno, realmente este complejo de piscina está lejos de lo que a continuación vamos a hablar, que es el centro de la ciudad, del centro comercial de ACOGE, que como todos ustedes conocen es la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez y recientemente ha sido reelegida como presidenta de ACOGE Nela García, que hoy nos acompaña en este set de televisión. Nela, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y bienvenida al Club del Verano. Gracias. Te hemos sacado del centro, donde tú trabajas, donde tú habitas y donde tú llevas ACOGE, ¿no? Sí, pero bueno, también tengo que marizarte una cosita. Y es que ACOGE ya no es solamente centro. Desde hace varios años, además, ampliamos los estatutos, a petición, además, de varios compañeros que por traslados se habían ido desde el centro hacia otras zonas de la ciudad o habían abierto un segundo establecimiento y nos solicitaban el seguir estando asociados. Y, lógicamente, bueno, eso ha venido a hacer esos cambios, que eran, como te digo, solicitados y necesarios. Y ACOGE es de Jerez, es de todo Jerez. Y, actualmente, pues, somos casi 200 asociados. Lógicamente, el grueso de la zona centro. Claro, porque a vosotros se conoce toda la vida como la asociación de comerciantes del centro. Pero eso ha ido variando, ¿no? Claro, ten en cuenta que ACOGE va a ser el año que viene 40 años. Hace 40 años. ¿Cuánto? 40. 40 años, ¿eh? Soy la catorceava presidenta que entro en mi tercera legislatura. Además... Oye, te voy a preguntar, ¿lo haces de buena gana o te has visto ahí un poco obligada? ¿Cómo ha sido eso? Estoy aquí, es por voluntad propia. Claro, hombre, a ver, eso sí lo tengo claro. Nadie te habrá puesto un puñal en el pecho para aceptar el cargo, pero, a ver, tú sabes que muchas veces hay una parte ahí también de responsabilidad. Hay una parte que, aunque lo hagas ilusionada, hay un desgaste enorme, porque, hombre, la situación no es fácil. Responsabilidad hay muchísima. Claro. Vamos a ver, soy la cabeza visible de un grupo de, como te digo, casi 200 compañeros de sector comercio, hostelería y empresas de servicios de diferentes tamaños, unipersonales o de más de 10 trabajadores incluso, que tenemos algún asociado, y la responsabilidad es mucha. Y, además, en la Junta Directiva, en nuestro conjunto, somos personas que tenemos nuestro propio establecimiento, nuestra empresa, y en la asociación dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a la asociación sin remuneración ninguna. Es decir, que todos somos voluntarios al frente de la gestión de la asociación. ¿Y qué te lleva a decir, quiero seguir en el cargo, quiero seguir siendo la presidenta de ACOGE? Bueno, me lleva el impulso también de mis compañeros de decir, queremos que sigas tú. Oye, que sin eso, a ver, eso no es baladí. Es que sin eso yo no creo que tú tengas la voluntad o el placer, por así decirlo, de afrontar esa nueva legislatura. Para mí es un orgullo el que los compañeros sigan confiando en mí y sigan queriendo que sea yo la que lidere el proyecto. Pero luego, aparte, también es verdad que nosotros, cuando hace ocho años, perdón, sí, hace ocho años que nos presentamos por primera vez, pues teníamos unos objetivos, unas ideas de cómo debe ser la unión y cómo debe ser la sinergia que generemos entre nosotros, que se empezaron a ir poniendo en marcha. Hubo que hacer una serie de cambios, de toma de decisiones muy difíciles, unos cambios muy drásticos, pero que hoy por hoy están dando sus frutos. Hemos duplicado el número, hemos superado ya, incluso hemos multiplicado más que por dos el número de asociados. El tipo de unión, de orgullo, de pertenencia, de satisfacción entre nosotros mismos, es decir, aquí estamos resistiendo a pesar de todos los invites que nos da la economía, nos da las nuevas modas de consumo y demás, pues aquí estamos y nos estamos arropando y ayudando y, como te digo, consiguiendo una forma de trabajar muy buena, muy positiva y se está viendo los frutos en que cada día, bueno, ayer mismo hay un asociado nuevo. Todos los años emitimos nuestra guía de compras, hostelería y servicios, que este año ya se sacó hace muy poco tiempo, se queda obsoleta enseguida porque hay nuevas incorporaciones, bueno, pero para eso están los códigos QR, que si te bajas el código QR, pues está totalmente actualizado. Y eso, pues es algo que, como te digo, que te incita a decir, bueno, pues ese proyecto que iniciamos no ha acabado, sigue teniendo nuevos retos, es verdad que nos ha cogido también una pandemia, una situación que nunca era previsible, previsible, que es totalmente nueva, a la que nunca nos hayamos enfrentado y también estoy muy orgullosa de cómo entre todos hemos conseguido doblegar a esa pandemia, superar todos nuestros miedos, nuestras incertidumbres, ayudarnos unos a los otros y haber aportado además a la sociedad lo que hemos ido aportando todo este tiempo. Quiero preguntarte por cómo se presenta este verano de 2022 en cuanto al comercio. Ya digo que, Nela, tú, en tu condición de presidenta de ACOGE, aunque se asocie a la zona centro, evidentemente englobáis a todo el comercio de la ciudad, pero si nos centramos en el centro de Jerez, ¿cómo se presenta este verano? Bueno, el verano siempre es un momento, además de hace unos años de prepandemia, era un momento también de mucha actividad, porque Jerez fue cambiando también con el tiempo, a ser una ciudad de segunda línea de playa, pero donde el alojamiento turístico aquí, la verdad es que la ocupación es bastante importante y eso se nota en las calles y plazas del centro. La hostelería, como sabéis, también mejoró muchísimo y se amplió muchísimo el tipo de hostelería de todo, desde cafeterías para temas de desayunos, bares de tapas, heladerías, y luego restaurantes y bares de copas, que se ha ampliado muchísimo y eso, pues, la verdad es que en verano hay bastante actividad, es decir, como foco turístico que somos, de segunda línea de playa, aparte de los propios recursos que tiene la ciudad, culturales y patrimoniales. Entonces, es un segundo semestre del año, ya empezamos a tener mucha más actividad. Ahora, ¿qué le pasa al comercio en concreto o a la hostelería en este año 2022? Bueno, pues, esa recuperación después de la pandemia, que se empezó a ver el año pasado y este año ya a principio de año, pues, lógicamente, se ha venido a ver mermada y afectada por el resto de incidencias económicas en la subida de precios, en la subida de los costes, en la subida de todos los costes operativos que tenemos desde las empresas, la menor capacidad de compra o de consumo de los ciudadanos y nos vuelve a situar en un estado de incertidumbre y decir, ¡ay, Dios mío! Es que ha llegado en el peor momento esta subida de precios, ¿no?, que a todo el mundo nos toca el bolsillo y nos toca también la moral y, como tú dices, la confianza, ¿no?, para poder ir y hacer la compra. Efectivamente. Entonces, volvemos a seguir insistiendo a la población de lo importante que es que, es verdad, que aunque tengamos para comprar algo menos, pero que lo que compremos lo hagamos en las zonas más cercanas a nuestra residencia, en las empresas locales, en las empresas de proximidad, que sigamos apostando por los comercios, la hostelería local, puesto que somos los que luego mantenemos también los puestos de trabajo aquí, los que generamos inercias aquí, los que generamos empleos indirectos en los asesores fiscales y contables, en los transportistas, en todo el sector que nos abastece, que nos da servicio. Es como una cadena que se retroalimenta, ¿no? Y somos los que mantenemos la economía local, efectivamente. Entonces, puestos a... es verdad que tendremos que apretarnos un poquito más el cinturón, pero si te vas a comprar una camisa en vez de dos o te vas a comprar unos zapatos en vez de dos, cómpralo, por favor, en las tiendas locales del centro, de tu barrio, de tu zona. ¿Esa conciencia tú crees que la tiene el jerezano, Nela? Bueno, hay que seguir insistiendo continuamente. Porque fíjate que estamos hablando de una de las zonas comerciales más amplias de España, que están precisamente en Jerez de la Frontera. Efectivamente, ¿no? Y luego, incluso, aunque lo compres por online, esa es otra parte, ¿no? Que es verdad que el comercio online ha llegado para quedarse. Entonces, los pequeños en comercio también estamos en ese mundo online, bien sea con página web propia o bien sea a través de redes sociales o de WhatsApp. Porque hoy en día el WhatsApp es un escaparate más y es una línea de comunicación más que tenemos con los clientes. Y desde el sector de alimentación, además a raíz de la pandemia, se incrementó muchísimo el contacto directo por WhatsApp con tu cliente. De tal manera que el pescadero, el frutero, el carnicero o la tienda de moda te envía un vídeo con los productos que tiene, con el género que hay, admite pedidos por WhatsApp y te lo lleva a domicilio. Es decir, que la fórmula de compra puede ser in situ, que además socialmente es la más bonita y agradable, porque tocas el producto, porque convives con otras personas. Pero es verdad que si por trabajo, por enfermedad o por algún tipo de limitación lo quieres hacer desde casa, hoy en día las comunicaciones son súper estupendas para seguir comunicándote con tu tienda de referencia más cercana. Es decir, que sí, que lo compres online, que lo compres a través de redes, pero cómpraselo al que tienes más cercano. Aparte, ecológicamente también es mucho mejor. Claro, que la forma puede cambiar, pero lo que no debe perturbarse en ningún caso es la apuesta por el comercio cercano, por lo nuestro. Efectivamente. Esa conciencia, el jerezano, tanto el jerezano como de cualquier localidad, es que hay que estar todos los días insistiendo en ese mensaje, desde cualquier institución. Tuve la oportunidad también de hablar con el ministro de Consumo cuando estuvo aquí en Jerez hace poco, y le trasladé personalmente, por ejemplo, la necesidad que incluso a nivel nacional se sigan haciendo campañas para concienciar al público de la compra en establecimientos que cumplan con las normativas y estén legalizados. ¿Para qué? Para intentar también evitar la economía sumergida que al fin y al cabo no nos ayuda al país en su conjunto ni a la ciudad en concreto. Puesto que ahí hay un fraude fiscal tremendo, hay un fraude de otro tipo de impuestos, hay una competencia desleal masiva y puede ser motivo también de destrucción de puestos de trabajo. Esa es una batalla perpetua. Da igual pandemias, da igual subida de precios, el comercio ilegal es una lacra brutal. Totalmente, comercio o servicio, vamos, ilegales. Entonces, es que son tantas trincheras, y nunca, mejor dicho, nunca he sido amiga del lenguaje bélico, pero es que esto es ponerse el casco todos los días, meterte en la trincheras, una batalla continua, de un lado, de otro, de otro. Estar, por supuesto, en continuo contacto con las administraciones a nivel nacional, a nivel autonómico. Ahora tenemos también el tema de la regulación de la zona de gran afluencia turística por el tema de los horarios de apertura, que hay que seguir tramitándolo para evitar la liberalización del horario comercial, que es verdad que los sindicatos están apoyándonos en ese tema también, porque es importantísimo el hecho de poder conciliar la vida laboral y familiar y el tener un día de descanso. Qué tontería, ¿verdad? Qué tontería, ¿no? Qué tontería, tener un día de descanso. Hay que ver qué barbaridades reclamáis, ¿eh? Por Dios. Pues igual que lo quiere cada uno en su trabajo, lo quiere también el sector del comercio, ¿no? Las grandes superficies que los trabajadores, al fin y al cabo, están viendo cómo no se crea empleo, cómo no es que le paguen ganas extras, sino que le merman los derechos o le merman por otro lado, ¿no? Entonces, vamos, que hay que, como te digo, que me pongo por la mañana. Claro, que me doy cuenta. A ver, después de esta entrevista yo empecé preguntándole a Nela, oye, ¿por qué te has vuelto a presentar? ¿Por qué has salido reelegida? Yo creo que después de esta conversación ningún espectador queda con la duda de por qué. Porque yo creo que, de otras cosas, es necesario que estés ahí con esa guerrera, con ese casco y en la batalla. Bien entendida la expresión, por supuesto. Y nada, Nela, que sigas así mucho tiempo. Al menos, ¿cuánto? ¿Cuatro años más, no? De momento, cuatro años más. De momento, de momento. Porque promete conseguir. Nela, muchísimas gracias. Sí, es que formamos un gran equipo, como te decía, y bueno, espero que también algún otro compañero o compañera pues me releve dentro de cuatro años, porque lo bonito es, como te digo, 40 años que va a cumplir la asociación, que hace 40 años el único núcleo comercial que había era el del centro, que por eso somos la mayoría de allí del centro. Pero que hemos evolucionado muchísimo, que es uno de los sectores que más se ha adaptado a cómo va de velocidad también la sociedad y el consumo. Y que somos de muchísimas edades, de muchísimas experiencias, tenemos compañeros que llevan más de 90 años de actividad. Ajá, ni más ni menos. A pesar de que la asociación tiene 40, ¿no? Ajá. Y compañeros que acaban de abrir su negocio. Y eso es lo bonito, ¿no? La unión que tenemos entre todos y lo que vamos consiguiendo juntos. Pues a seguir muchos años más y a seguir trabajando con esta ilusión y con esta convicción. Nela, presidenta de ACOGE, gracias y buen verano. Gracias igualmente. Y ahora hacemos un alto en el camino, enseguida más contenidos en este Club del Verano en Arena Vilas.